¡Viva! ¡Qué gracia! ¡Su nombre, cómo se llama! ¡Brando! ¡Brando! ¡Los sacamos! A ver... ¡Cuálmeas, por favor! ¡Más fuerte! ¡Y los abrazo! ¡Música! ¡Maestro! ¡Más fuerte, está bien! ¡Oh! ¡Dónde chica dice! ¡Oh! 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 ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Gracias! Acá, para despedirnos, se está un poquito. Viene acá el final. Esa es la que te va. Para el baile que tú tienes. Más allá de la caudia. ¿Nada por aquí? ¿La baja de la cuella? ¡Despacio, por favor! ¡Y ahí! ¡Tarararán! ¿Qué quiere hacer? ¡Ale! ¡La palomita! ¿La palomita? ¡Guau! ¡Uno! ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver. ¡Gotas mágicas! ¡Ahora, para quemar todo! ¡Una existencia! ¡Ah! ¡La palomita! ¿Alguien quiere palomita, prima? ¡Ah! ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Esto es para ver el video de la voz y todo el video! ¡Sálvame! ¡Ven a la boca! ¡No hay nada! ¡No hay nada!